¡Suscríbete al canal! ¡Vuelven a la selección! ¡Ojalá te vaya bien, Diego! Apertura, capítulo 12. Caña puso a Ayala y a Luna. Uno la pasó y el otro la metió. Tigre va primero. Otra vez el rojo. Perdió puntos en la última. ¡Qué cobro base! Banfield aún no lo sabe. Isquia puso a Mouche y el 7 le rindió tributo al mellizo Guillermo. Boca quedó a 3 y ahora le toca a San Lorenzo. Lobo no estuvo. Kuki cumplió. César salió. Chaco y Aguirre sin Boca. El ciclón sin triunfo. Papa jugó para Maradona. Angeleni también. Y Leguizamón hizo un golazo. River arrancó bien, pero terminó mal y Cholo se rompió una mano de una piña a un cartel. Así comienza Fútbol de Primera. Bienvenidos. El ciclón sin triunfo. El ciclón sin triunfo. El ciclón sin triunfo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.